Es importante destacar que la Brigada de Infantería Nº 7 de Loja, Policía Nacional e Intendencia General de Policía de la Gobernación de Loja continúan trabajando en conjunto por la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía lojana como parte del Plan de Rescate Ecuador. Se han detenido a cuatro personas por encontrarse con sustancias prohibidas. Se ha procedido a la detención de una persona por una denuncia de delito sexual. La Policía Judicial también informa la detención de nueve ciudadanos por diferentes causas, una organización delictiva desarticulada, la recuperación de tres celulares. Tenemos que se han ejecutado un total de 137 operaciones militares de defensa del territorio nacional. En la semana del 8 al 14 de noviembre se han ejecutado 607 operativos de lo que es la verificación de locales y establecimientos regulados por el Ministerio de Gobierno. Control de 548 en espacio público, la retención de 1.778 productos, la suspensión de un evento por no contar con las autorizaciones correspondientes, la clausura de seis locales. Reunión de la Mesa Técnica de Seguridad y Contrabando de Zapotillo, que contó con la presencia del director de personal de Agrocalidad, MAJ, Aduanas, SDI, miembros de la Cámara de Agricultura de Zapotillo, para ir revisando los objetivos y los operativos de control a nivel de frontera, en lo referente al contrabando de productos agrícolas. Gracias. 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 Gracias.